Hola, muy buenas a todos, ya estamos otra vez aquí en el tercer capítulo de Lego Marvel 2 Y bueno, quería adelantarle un poco al South Silver como pudieron observarlo Y por eso me tardé un poquito, apenas también traje el segundo capítulo, supuestamente Entonces, este, voy a tratar de que los episodios sean cortos porque, pues bueno No quiero saturarme de esta serie, además son 20 niveles, entonces, vale, esa es mi partida, sí Perfecto No manches, se acaba de jugarlo hace un poco Ya está, juego cargado, vamos a comenzar chicos y chicas Con el tercer nivel de... de la historia Que, pues bueno, no sé si será corto o será largo, yo espero que sea corto porque Luego los capítulos son excesivamente largos, entonces, quiero evitar saturarme Tanto video, entonces bueno También por la cuestión de la batería, claro, o sea Se me acabó la batería la vez que trajo el capítulo 2 y tuve que volver a cargarlo Y ya después de ahí ya no... no pude jugarlo porque tuve problemas con la memoria ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos una convención? Chicos, olvidaron algunas barcas en esos trajes, pero el balanceo se ve perfecto ¿Qué tal si derrotamos al pajarrajo antes de comenzar a cambiar historias? ¡No! ¡Esto no está bien! ¡No! ¡Vuelve aquí! Venga, vamos a por él Vuelve aquí, cobarde Sube tantito, Spider-Wend Ay, de verdad se me escapa el pelorro No alcanzo Espérate, baja No, sube, 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 sube Quiero darle Hace ya Gracias, Spider-Wend Toma Toma Cállate Eso déjamelo a mí No eres el bésil Perdón No manches, empezando con estas cosas, chicos y chicas Lo siento No puedo evitarlo Pero es que sí No me gustó lo que dijo Uy, ya basta Ándale Si viste lo que le hiciste a Spider-Man en el segundo episodio Ahora Me toca a mí hacerte la Darte tu merecido Ándale No vayas Vamos, equipo araña Esto no estaba en mis planes para hoy Sí, tengo muchos días así ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ay, se me escapó Se me escapa Se me escapa Sube, 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 sube Spider-Wend Sube, 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 sube ¿Es buena, Stephanie, esta? De... 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 ¿Eso le mostrará? Ah, es imposible ¿Dónde está ese puente infernal? Hora de volver al nido Ha, 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 ha 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 ha